El director general de la Cruz Roja Mexicana Para todas las desgracias ahí están ustedes presentes primero que nadie Afortunadamente para México y la sociedad mexicana Estamos a lo largo y ancho del país Contamos con más de 500 delegaciones en todo el país Somos la principal institución de atención prehospitalaria Presentamos 8 de cada 10 servicios que se dan en el país El año pasado dimos 1.200.000 servicios de ambulancia totalmente gratuitos 1.200.000 Que representa el 80% del total que están en el país Tenemos un ejército de 42.000 voluntarios Que eso también es otro plus 42.000 y 40.000 en todo el país Nada más en la Ciudad de México, ¿cuántos son los voluntarios? Así es, deben ser alrededor de 3.000 o 4.000 voluntarios 3.000 o 4.000 voluntarios en la Ciudad de México, nada más Pero ustedes dependen de donaciones Es decir, no generan ingresos, no cobran aquí por los servicios en general Sino que dependen de apoyos Exactamente, nosotros no tenemos un presupuesto, un subsidio del gobierno federal o estatal o municipal De ninguna índole Como ustedes saben, la Cruz Roja Mexicana es de los mexicanos y para los mexicanos Y la Cruz Roja sobrevive, subsiste gracias a la generosidad del pueblo mexicano Gracias a que durante 100 años el pueblo mexicano ha creído en la Cruz Roja Mexicana Y con sus donativos es como se sostiene Están ahorita en plena campaña de donativos, del donativo anual a la Cruz Roja Mexicana ¿No? 15 de marzo Es correcto, arrancamos el pasado 15 de marzo El señor Presidente de la República nos hizo el honor de arrancar la colecta nacional Y culmina el próximo 17 de abril Pues esperemos que sigan así Y que haya mucha respuesta por parte de la sociedad mexicana Para que en estos 15 días que quedan todavía del mes de abril Pues puedan donar Y si ya donaron, donen un poquito más a la Cruz Roja Mexicana Porque si alguna vez ustedes han pasado por aquí, me entienden Si nunca han tenido, no la oportunidad, pero la necesidad de estar aquí Ojalá nunca la necesiten Pero por si las dudas, den a quienes sí necesitan estar aquí en la Cruz Roja Mexicana Vamos a platicar ahora, si le parece, licenciado, también con la licenciada Paola Flores Ella es gerente de marca de Aspirina Bayer Porque ustedes van a ser unos contribuyentes importantes a los donativos de la Cruz Roja Mexicana Pero ahora además atacan ustedes, padrísimo, el mercado de la contribución para la Cruz Roja Mexicana Bienvenida a Efecto Financiero Muchas gracias Sí, bueno, nosotros nos sumamos a esta colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana Pero de manera efectiva e innovadora Que es, lo que nos dimos cuenta es que más o menos 10.7 millones de habitantes ahí en México Y el 87% lanzan un tuit o suben un tuit Entonces creíamos que esta era una manera muy innovadora Como vuelvo a repetir, y efectiva para poder unirnos a esta causa de la Cruz Roja Mexicana Entonces esto consiste más o menos en, si tú subes un hashtag, un mundo sin dolor Hashtag, déjeme aclararle para quien no sepa lo que es un hashtag Es el gato que luego ve usted que tiene que ver con Twitter Entonces en Twitter, son los temas relacionados con Cruz Roja Mexicana Que no sé tu hashtag, ¿cómo se llama? Un mundo sin dolor Un mundo sin dolor Tal cual, hashtag, o sea, signo de gato Un mundo sin dolor Entrando por Twitter Y ahí van a encontrar cómo donar ¿Y cómo es el donativo? Entonces, bueno, cada persona, cualquier persona puede llegar a subir un Twitter Con un mensaje de dona, puedes aportar Claro Para la Cruz Roja Mexicana, para la colecta Y entonces se representa cada tuit por un peso Entonces, lo que hace Aspirina Bayer, dona ese peso por cada tuit que cada una de las personas O sea, yo, hashtag, no tengo que aportar el peso No, no, no Lo aporta Aspirina, este, Bayer Por la persona que cada, que cada persona que tuitee Muchas gracias, enhorabuena, Bayer Al contrario Felicidades por este esfuerzo Muchas gracias, al contrario Muy bueno Ojalá otras empresas se sumen a los hashtags Si ya no este año, el próximo año Y que estén hashtagando también para donar y apoyar a la Cruz Roja Mexicana Y enhorabuena y muchas gracias por la información A don Adrián Ruiz Viceño, director general de la Cruz Roja Mexicana Mucho éxito en esta campaña Y gracias por todos los servicios que nos dan Y se acabó el tiempo aquí en Efecto Financiero Estaremos nuevamente con ustedes en punto de las 9.30 de la noche El próximo domingo en todo el país A través de Efecto TV Recuerde, mañana nos puede volver a ver a las 6.30 en punto de la mañana Aquí por Efecto TV, con más de Efecto Financiero Y también por Internet Ahí aparece en sus pantallas la dirección de YouTube A través de la cual puede ver usted este programa Así como todos los programas de la serie Efecto Financiero A nombre de todo el equipo que hace posible este subprograma Se despide hasta la próxima Un servidor, Efraín Flores Muy buenas noches Y muy buen comienzo de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!